En este nuevo vídeo voy a continuar desarrollando la unidad de meteorología del temario de patrón de yate. Veremos el punto 3, que trata de los distintos tipos de viento, que según en donde lo estudies puede ser un tema confuso y difícil de entender. Y lo desarrollaré con la resolución de todas estas preguntas puestas en los últimos exámenes oficiales. Un viento debería ir teóricamente desde las altas a las bajas presiones perpendicularmente a las isóbaras. Y esto debería ser así porque si hay una zona en donde el aire está a mucha presión y otra zona en la que la presión es menor, el aire debería precipitarse rápidamente hacia las bajas presiones en busca de un equilibrio. Y así sería si la Tierra no girara. Este viento es el conocido como viento de Euler. Es un viento teórico generado únicamente por la fuerza del gradiente de presión debida a la diferencia de presión. Una partícula situada en un punto A está en reposo y al ponerse en movimiento se debería mover por la fuerza de presión en la dirección del gradiente de presión. En el viento teórico de Euler, la única fuerza que actúa sobre el aire es la fuerza del gradiente de presión. En el viento de Euler, que no es real sino ficticio, el aire se desplaza en línea recta buscando un equilibrio desde las altas presiones a las bajas presiones y en el sentido perpendicular a las isobras representadas en un mapa de superficie. Si la distancia entre las isobras es muy corta, el viento de Euler soplará con más fuerza. Este viento se podría dar si la Tierra estuviera estática, es decir, sin rotación, y además tampoco deberían de existir otras fuerzas como la centrífuga, la de gravedad o la de rozamiento. El viento de Euler se forma cuando el viento se desplaza de una zona de alta presión a una zona de baja presión. En el viento de Euler sólo se considera el gradiente de presión sobre una masa de aire. El viento de Euler considera que la Tierra está parada, pero verdaderamente tiene un movimiento de rotación. La masa de aire que pretende trasladarse de mayor a menor presión, según el viento de Euler, se verá afectada por la fuerza de Coriolis, debida a la rotación de la Tierra. Para un observador en el espacio, la Tierra gira del oeste al este y por este motivo un observador sobre la superficie terrestre verá salir a los astros por el este y ponerse por el oeste. Un cuerpo se movería según su trayectoria inicial, pero realmente sigue otro movimiento debido al efecto de Coriolis, que es en la trayectoria hacia la derecha en el hemisferio norte. Y en el hemisferio sur es hacia la izquierda. En el ecuador, la desviación producida por el efecto de Coriolis es nula. Y ahora vamos a ver su efecto en el viento y veremos que la fuerza de Coriolis desvía el flujo de aire hasta que éste llega a ser paralelo a las isóbaras, cuando su intensidad llega a ser tan grande como la intensidad de la fuerza de presión. Una partícula está en reposo en A y se pone en movimiento en la dirección del gradiente de presión. La fuerza de presión se dirige de las altas a las bajas presiones perpendicularmente a las isóbaras. Al moverse la partícula, en el punto B aparece la fuerza de Coriolis, perpendicular al movimiento y dirige la partícula hacia la derecha en el hemisferio norte. Como resultante de estas dos fuerzas, la partícula se mueve según una dirección que es el viento geostrófico. La partícula sigue su movimiento y la fuerza de presión permanece constante pues depende sólo del valor del gradiente de presión. La partícula situada ahora en el punto C soporta una fuerza de Coriolis que va aumentando su intensidad y sigue desviando la partícula hacia la derecha. Como resultante de estas dos fuerzas, en el punto C la partícula se mueve según una nueva dirección que es el viento geostrófico dibujado con una flecha en color verde. La partícula se sigue moviendo y en el punto D la fuerza de Coriolis es perpendicular a las isóbaras, opuesta y de igual intensidad a la fuerza de presión. Justo en este momento, cuando la fuerza de presión y la fuerza de Coriolis son opuestas y del mismo valor, la partícula está en equilibrio. Se llama viento geostrófico al viento que corresponde a un equilibrio perfecto entre la fuerza del gradiente de presión y la fuerza de Coriolis. El viento geostrófico es una aproximación física al viento real y en él se elimina la fuerza centrípeta y las fuerzas de rozamiento. Es el viento cuya dirección es paralela a las isóbaras y su intensidad es directamente proporcional al incremento de presión e inversamente proporcional a la distancia entre las isóbaras. El modelo del viento geostrófico es útil y reproduce con éxito. El viento en una atmósfera libre sigue aproximadamente la trayectoria de las isóbaras. Esto se da a una altura superior a mil metros de la superficie y reproduce también el giro en sentido horario de los anticiclones y antihorario de las depresiones en el hemisferio norte y los giros en sentido contrario en el hemisferio sur. La respuesta correcta es el viento geostrófico. El viento geostrófico sopla en una dirección paralela a las isóbaras. En el viento de Euler sólo existe una fuerza que es la fuerza del gradiente de presión. En el viento geostrófico existen dos fuerzas, la fuerza del gradiente de presión y la fuerza de Coriolis. En el modelo de viento ciclostrófico considera que toda la fuerza del gradiente de presión debida a la diferencia de presión es la que va a generar toda la aceleración centrípeta necesaria. Este modelo considera que la fuerza de Coriolis y la fuerza de rozamiento son muy pequeñas y las desprecia. En el viento ciclostrófico se da que un fuerte gradiente de presión produce una aceleración de la fuerza centrípeta haciendo que el flujo sea paralelo a las isóbaras y se produce el equilibrio entre el gradiente de presión y la fuerza centrífuga. Así, la respuesta correcta es el viento ciclostrófico, que es el viento que fluye paralelo a las isóbaras y en él se produce el equilibrio entre la fuerza centrífuga y el gradiente de presión. Realmente, el viento que sopla sobre la superficie terrestre sufre un rozamiento y como consecuencia se frena y pierde velocidad. El rozamiento va disminuyendo con la altura, lo que produce una variación de la fuerza y la dirección del viento y sigue una trayectoria en espiral conocida como espiral de Ekman. En esta imagen voy a representar cómo soplan los vientos en altura y cómo lo hacen en la superficie. El viento en altura es el llamado viento geostrófico y los vientos en superficie es el viento antitríptico. Los vientos en altura los representaré en color azul y los vientos en superficie en color rojo. El viento en altura es el viento presente a más de mil metros del suelo. Este viento es el llamado viento geostrófico y sopla paralelo a las isóbaras. Aquí tienes un anticiclón en el hemisferio norte y el viento sopla en el sentido de las agujas de reloj y paralelo a las isóbaras. En una borrasca el viento sopla de manera antihoraria. En el hemisferio sur el anticiclón sopla contrario a como lo hace en el hemisferio norte y es en el sentido antihorario y en una borrasca sopla en el sentido horario. Entre el suelo y los mil metros de altura se encuentra la capa de rozamiento. En esta capa el aire al moverse soporta una fricción y es frenado. La fuerza geostrófica disminuye y como la fuerza del gradiente de presión se mantiene y no puede ser equilibrada por aquella, da como resultado que el viento no permanece paralelo a las isóbaras sino que se desvía un cierto ángulo siempre dirigido hacia la zona de baja presión. En tierra donde la superficie es más rugosa la desviación tiene un valor de entre 30 y 40 grados. Este rozamiento produce una disminución de la velocidad del viento de un 50% aproximadamente sobre el viento en altura. Sobre la superficie del mar la acción de frenado es menor. La desviación del viento es de unos 10 a 20 grados y la disminución de velocidad es de un 20 a un 30% sobre el viento geostrófico o de altura. Esta desviación del viento geostrófico tanto en dirección como en velocidad se llama el viento antitríptico. La desviación del viento en la capa de rozamiento se produce siempre hacia las bajas presiones. En las borrascas esta desviación es siempre hacia el centro de la depresión. Mientras que en los anticiclones la tendencia a desviarse se produce hacia afuera. Esta desviación del viento se da tanto en el hemisferio norte como en el sur. A medida que se asciende de altura la desviación disminuye y la velocidad aumenta y cuando se llega a unos 1000 metros de altitud la dirección del viento empieza a ser paralela a las isobras. Como resultado de este efecto en el hemisferio norte el viento gira hacia la derecha y aumenta su velocidad a medida que asciende. Y en el hemisferio sur además de aumentar la velocidad la dirección del viento gira hacia la izquierda. Como resumen debes de recordar que el viento geostrófico se mueve paralelo a las isobras. En el viento antitríptico el rozamiento sobre la superficie terrestre predomina sobre los demás efectos siendo por tanto despreciable el parámetro de Coriolis. El viento antitríptico se mueve con un ángulo con respecto a las isobras de unos 10 a 20 grados en el mar y con un ángulo mayor en tierra en forma de espiral hacia el centro en las borrascas y hacia afuera en los anticiclones. El viento antitríptico tiene una intensidad de un 20 a un 30 por ciento menor que el viento geostrófico en el mar y en tierra de un 50 por ciento menor. Así la respuesta correcta es la delta. En el viento antitríptico el rozamiento sobre la superficie terrestre predomina sobre los demás efectos siendo por tanto despreciable el parámetro de Coriolis. La A es falsa. En el viento de Euler el aire se mueve de la alta a la baja presión. La C también es falsa. En el viento geostrófico el viento fluye paralelo a las isobras. La D es falsa y la verdadera es la Bravo. El enunciado de esta pregunta sólo es verdadero parcialmente y es para el supuesto de un barco. Para un avión que huele a más de mil metros de altura el viento verdadero es el geostrófico. En el viento de Euler el viento fluye de las bajas a las altas presiones. La B es falsa y esto nunca se da. La D es falsa. El viento en un anticiclón en el hemisferio norte sopla en el sentido de las agujas del reloj y en una borrasca el viento sopla de manera antihoraria. En el hemisferio sur es todo al revés. El viento se mueve con un ángulo respecto a las isobras de entre 10 y 30 grados en el mar y con un ángulo mayor en tierra en forma de espiral hacia el centro en las borrascas y hacia afuera en los anticiclones. El viento antitríptico tiene una intensidad de un 50% menor que el viento geostrófico en tierra y es de un 20 a un 30% menor en el mar. Respuesta correcta la delta es el viento antitríptico. En el viento antitríptico el rozamiento sobre la superficie terrestre predomina sobre los demás efectos siendo por tanto despreciable el parámetro de Coriolis. Y aquí acabo esta parte y ahora espero que entiendas la diferencia entre los distintos tipos de viento. En el siguiente vídeo continuaré con los vientos característicos del Mediterráneo y del Atlántico Oriental. Valora en apuntarte a nuestro curso de patrón de yate, un curso muy completo y didáctico y con un precio muy reducido y así te será fácil conseguir tu titulación de patrón de yate. Te agradezco si dejas algún comentario y haces clic en me gusta. Suscríbete a mi canal y así sabrás cuando suba nuevos vídeos y me ayudarás en la difusión de estos contenidos. Saludos y hasta pronto.